Ayer inauguramos el comedor con los chicos, más de 65 chicos comieron, se fueron con su panza ayer a la casa y más que agradecido. Y ahora, como ustedes ven, estamos haciendo la chocolatada para todos los chicos, para esa misma cantidad y tal vez un poquito más. Sí, la verdad que todo de corazón. Hicimos dos eventos solidarios con las mamás, a quien le agradezco mucho, a las otras mamás que están afuera, porque desgraciadamente sufrimos varios robos y bueno, tuvimos que recuperarnos de esos robos, de comprar utensilios de cocina, garrafas y bueno, acá estamos de pie, seguimos de pie. Son expertas en el tema tortas fritas. En esa sí, pero justamente hoy no hay tortas fritas, pero bueno, la próxima será. Y bueno, también se llevan el aplauso los técnicos y los chicos de esta división, que son de qué categoría. Ahora en este momento está trabajando 2007 y 2008, chicos de 11 y 12 años. ¿Cuántos chicos son? Y entre las dos categorías podemos contar entre 35 y 40 chicos por día, siempre entrenando. ¿Desde qué hora que están? Y hoy arrancamos a 5 y media y ya a 6 y media, 7 se van a este grupito y vienen otros chicos más grandes que son categorías 2006 y 2005. Bueno, ¿qué clase de práctica estaban realizando? ¿Ejercicios físicos? ¿Los entraron un poquito aquí bajo techo porque el frío es muy fuerte afuera? Sí, buenas tardes. Primero estábamos trabajando un poquito lo que es trabajos coordinativos, unos trabajitos de fuerza y sí, como usted dijo, la idea era hoy trabajar acá adentro para resguardarlo un poco del tema del frío, del viento y por ahí que llovizna de rato, para cuidarlos un poco a ellos. ¿Cuándo comenzaron las actividades? ¿En febrero mismo? Sí, ya arrancamos en febrero. Bueno, llevamos un mes aproximadamente de actividad. Como siempre, se rescata mucho el compromiso de los chicos, de los papás, de la comisión que nunca baja los brazos y que siempre lo está apoyando día a día a los chicos. Bueno, ahora están realizando saltos, bueno, adquiriendo destrezas físicas, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos haciendo un poquito un trabajito de potencia y trabajito de pliometría, que sería el tema de saltos. Y como siempre les digo, se rescata mucho el compromiso de la gente que ayuda a esta institución.